Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vázquez Hoy vamos a hablar un tema impresionante en el cual hay una opción de que podemos alcanzar a llegar a ganar un Bitcoin y todo completamente gratis, si es la primera vez que se pasa por este canal puede darle en suscribirse y activa todas las notificaciones para que esté pendiente de los próximos sorteos que vamos a estar haciendo en el canal para ustedes nuestros suscriptores Entonces hablamos de BTC Surf, llega el gran sorteo de Navidad en el cual van a estar repartiendo muchísimos premios ¿Cómo van ustedes a ganarlo? Es súper sencillo Solamente les voy a dejar mi enlace para que podamos crecer como comunidad y yo les pueda aportar contenido a ustedes y ustedes a mí Entonces voy a explicarles sencillamente el registro Pegan este enlace en cualquier navegador y les voy a enseñar cómo van a hacer para tener Bitcoin completamente gratis Vamos a pasar aquí en la parte superior el idioma a español Y nos vamos a donde dice registrarnos porque es muy importante esto Correo de Gmail preferiblemente Un nombre de usuario, puede ser constancia y ganancia, el que usted quiera Clave, acepta términos y condiciones e ingresa Después de eso le va a llegar un correo de confirmación de la cuenta Confirma el correo y ya puede acceder aquí a su cuenta Muy fácil ganar, les voy a mostrar primero los premios para que ustedes vean cómo pueden ganar hasta un Bitcoin Un Bitcoin campeones, entonces voy a hacer aquí un zoom Y nos llega esto para que ustedes puedan verlo sin hacerle zoom a su pantalla de celular o cualquier dispositivo Dice que desde el viernes 20 de diciembre hasta el 29 estarán repartiendo más de 5 Bitcoin en premios A todos aquellos usuarios que permanezcan activos durante el sorteo ¿Qué es permanecer activos? Es ingresar todos los días a la página, compartir su enlace y mirar el surf que es súper sencillo Como ya se registraron van aquí a donde dice C-Surf que sería mirar el surf Vamos a pasarlo aquí, vamos a recargar y vamos a pasarlo a español para que ustedes puedan ver Vamos a pasarlo a español y vamos aquí a donde dice Ver Surf Es algo impresionante que estén regalando más de 5 Bitcoin completamente gratis solo por visitar páginas web O sea, gana usted mejor trayendo y compartiendo esto a personas solamente por mirar aquí publicidad Es súper sencillo, es una de las tantas formas que tiene de ganar este impresionante sitio web Porque está pagando pool y está impresionante Vamos, sigamos 10 días de locura para poder ganar grandes premios cada día Independientemente del sorteo seguiremos recibiendo los bonos aleatorios como hasta ahora David, ¿qué son los bonos aleatorios? Sencillo, cuando usted adquiere una membresía, si la desea adquirir Usted dirá, David, ¿qué beneficios hay que tener una membresía? Pues que usted tiene un anuncio de duración indefinida O sea, todos los anuncios que vimos acá, usted lo va a ver de manera indefinida Y usted puede atraer tráfico hacia su sitio web, hacia otro negocio A promocionar lo que usted desee y de manera indefinida Con Google Apps, con cualquier otro dispositivo de publicidad Usted tendría que pagar miles y miles de dólares para tener más de 10 mil visitas Pero aquí, solo con un 0.01, usted va a ganar miles y miles de visitas Yo adquirí esta licencia con 0.01 Bitcoin Me da un bono semanal, un bono aleatorio Y es el anuncio indefinido En gratis, usted se puede mantener, claro que sí Pero va a tener solamente un nivel de comisión Y va a tener un bono aleatorio ¿Listo? Que es lo que vamos a tener gratis Solamente gratis Pero si usted desea hacer esto, se lo recomiendo Si ya tiene más capacidad de tener varios sitios web Le recomiendo muchísimo eso La publicidad es súper efectiva Vamos aquí donde dice mis anuncios Yo tengo un anuncio y ha recibido 172.486 visitas Entonces eso en cualquier otra página me hubiera costado muchísimo dinero Pero aquí con BTC Surf es una de las ventajas que más tiene Continuemos El reparto será de la siguiente manera Un premio de 1 Bitcoin Dos premios de 0.5 Bitcoin ¿Quién ya se emocionó? 10 premios de 0.1 Bitcoin 100 premios de 0.01 Bitcoin 4.000 premios de 10.000 Satoshis 10.000 premios de 1.000 Satoshis Y 100 participantes en el pool comunitario de 0.05 Bitcoin David, ¿qué es el pool comunitario? Muy sencillo Ellos también manejan un tema de inversión Hasta aquí todo es gratis Y ellos nos dan Satoshis gratis Todos los días Ve abono aleatorio Satoshis gratis, 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 gratis ¿Qué día? 20, 19, 17, 16, 15, 14 Le puedo seguir mostrando así por todos los días Porque llevo muchísimo tiempo en esta plataforma 23 de octubre, 24, 27, 28 Así se gana Satoshis completamente gratis Vamos a lo que les iba diciendo Que era lo del pool Pool comunitario ¿Qué es esta opción? Vamos a donde dice Mis inversiones ¿Qué hacen ellos? Ellos diversifican en ciertos sitios web Y nos generan una rentabilidad Estimado de diciembre de la rentabilidad 23% al 31% mensual Sobre nuestra inversión BTC pagados 45 Bitcoin pagados campeones ¿Y qué tiene que hacer usted? Pues sencillamente va aquí Elige cuánto desea invertir Le da a invertir Y va a su pasarela de pago Y lo hace Tengo muchos videos explicando acá En la parte superior Para que ustedes estén atentos Mis intereses Es lo que yo ya he retirado Porque tengo aquí 0.05 invertidos Desde octubre del 2019 Y he hecho dos retiros Entonces campeones Esto está una locura Y además que Ellos nos van a regalar Hay 100 participantes Para ganar en el pool comunitario Y hay 50 membresías silver Lo que yo les decía ahorita 50 membresías Vamos aquí Membresías Y hay 50 membresías silver Que wow El que se las gane Tiene que aprovechar Todos estos beneficios Tan impresionantes Que tiene BTC Surf Es gratis Dice Pero esto no es todo Si durante estos días Traes a tan solo Tres amigos Entrarán a formar parte Automáticamente Para ganar estos premios Entonces Recomienden Pueden usar aquí Mi pantallazo Mi dashboard Si quieren Pueden pausar el video Pueden tomar un pantallazo Aquí en el dashboard Del histórico de ganancias Si desean O si quieren tomar de este Pausen Y toman un pantallazo Y lo comparten En sus diferentes redes sociales El objetivo es que Todos crezcamos Comunidad Y se registre Con el enlace Que tengo acá Y usted comparta Su enlace ¿Listo? Entonces Vamos que dice Automáticamente Para ganar estos premios Un premio De 0.5 Bitcoin 25 participantes En el pool comunitario Por 0.01 Bitcoin Que además de que No lo dan Nos va a generar intereses Ganancias 10.000 premios De 1.000 satoshis 50 gift cards De Amazon Con un valor De 25 dólares Y 10 membresías Gold Gold O sea De esta Del cual tenemos 11 niveles de referencia Por las personas Que compren estos planes Nosotros vamos a ganar Por la que compra Nivel 1 O sea Vamos a decirlo así Mis hijos Ganan el 20% De lo que ellos inviertan Nivel 2 El 10% O sea Mis nietos Mis bisnietos El 5% Así hasta 11 niveles De profundidad Esto es un negocio Impresionante Anuncios 3 anuncios De forma ilimitada Entonces Yo ya tengo este Si me gano este Agradecido Pero aún más Me gustaría mucho más Y declaramos Que podemos ganar Un premio De 0.5 Bitcoin Y lo repartimos Entre toda la comunidad De constancia Y ganancia Y también Para que todos Nuestros suscriptores Declaramos que van a ganar En el pool comunitario Para que ellos tengan Su propia inversión Y también Desde este premio Vamos a apuntarle Al Bitcoin Al Bitcoin Campeones ¿Listo? Entonces les dejo Esta gran plataforma Las condiciones Son muy importantes Muy muy importantes Porque se lo toman En serio Condiciones del sorteo Durante esta semana Sé activo Loguéate todos los días Sorfea Invita amigos Etcétera A mayor actividad Más posibilidades Tendremos de ganar Sucesivas veces Los premios Serán acreditados Directamente En los back office O sea Aquí vamos a ver Nuestro saldo De un Bitcoin De medio Bitcoin De cuánto quiere usted De un millón de Bit De Satoshis De 10 mil Satoshis Lo que usted quiera Esto va a llegar acá ¿Listo? Cuentas fraudulentas O el uso indebido De múltiples cuentas Gratuitas Con el objetivo De adquirir premios Serán eliminadas Eliminadas Campeones Entonces tengan en cuenta Eso No pueden abrir Desde la misma IP Pueden abrir Varias cuentas Porque serán Eliminados No olviden participar Y conseguir tus Bitcoin Por donde quieran Por donde quieran Vamos a conseguir Este gran sorteo De fin navideño Que nos está regalando BTC Surf Entonces ya saben Mi enlace ahí debajo Gratis Suscríbanse Si no lo ha hecho Denle manito arriba Compartan Comentarios Los que deseen Ahí estamos activos Para responderles Éxitos Bendiciones Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias por ver el video!